El alumbrado navideño de Ceuta es el más caro del país y uno de los que más horas va a permanecer encendido. Es la principal conclusión que podemos extraer del estudio sobre alumbrados públicos de ADCES, la Asociación por Derechos Civiles, Económicos y Sociales, que ha analizado el de 51 ciudades de todo el país, entre ellas Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y Valladolid. ADCES advierte de que cada año gastamos más luz y durante más tiempo. Según los datos facilitados por los gobiernos, la instalación de las luces ornamentales en Ceuta tiene un coste de 2,4 euros por cabeza, uno de los más caros de toda España. Por ejemplo, en Cádiz esta instalación cuesta 2 euros per cápita. A esto hay que sumar el coste energético total, que en la ciudad será de 12,56 euros por habitante, muy lejos de la media de 2,75 euros del país y del coste que se va a registrar en ciudades como Madrid, 0,26 céntimos por persona, o Valencia, donde el coste va a ser de 0,57 céntimos. Otro apartado que estudia ADCES es el de las horas de encendido. En Ceuta, el alumbrado navideño va a permanecer 36 días encendido, lo que va a suponer un total de 248 horas. Esto supone 27 horas más que la media nacional, que es de 221 horas y 113 horas más, por ejemplo, que las recomendadas por ADCES. Ceuta supera con creces en este apartado a localidades como Sevilla, donde el alumbrado solo va a estar 159 horas. Todo esto lleva a ADCES a concluir que es hora de plantearse el grado de participación de las instituciones en la financiación de un alumbrado navideño, que debe ir eliminándose paulatinamente.